La vida es como una moneda. El placer y el dolor son los dos lados. Solo un lado es visible a la vez, pero recuerda que el otro lado está esperando su turno. Cuando una mujer mira después de que le hayas explicado, en realidad te está preguntando por qué estás mintiendo. La gente piensa que un compañero amargo. Es tu ajuste perfecto, y eso es lo que todos quieren. Pero una verdadera alma gemela es un espejo, la persona que te muestra todo lo que te detiene, la persona que te llama la atención para que puedas cambiar tu vida. El dolor altera nuestra personalidad. Todo el mundo tiene una historia. Hay una razón por la que son como son. Siempre sé feliz frente a las personas que no te quieren. Los mata. Te conoce como conoce su propia sombra, su propia alma, su propia vida. La psicología dice que estar solo por mucho tiempo es tan malo para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Llorar es realmente muy saludable. Las lágrimas lubrican tus ojos, eliminan los irritantes y reducen el estrés haciéndote sentir mejor. A menudo reflejamos inconscientemente el lenguaje corporal de las personas con las que nos sentimos vinculados. Pensar demasiado puede hacer que la mente experimente resacas emocionales que conducen a la depresión. Ir de compras mejora tu autoestima y abre tu mente a otras opciones y puntos de vista. La peor persona con la que puede estar es alguien que se queja de todo y no aprecia nada. Las personas que se molestan entre sí por las cosas más estúpidas suelen ser las que más se preocupan. A veces la felicidad parece quedarse en casa ocupándose de sus asuntos, diciéndole a la gente que no y solo haciéndolo. Cuando escriba, estudie o lea, escuche música sin voces, le permitirá concentrarse mejor. El peor tipo de soledad es la soledad que sientes cuando estás con gente. Las personas que ocultan sus sentimientos suelen ser las que más se preocupan. La psicología dice que una investigación encontró que 80% de las personas cambian su apariencia después de una ruptura. Un sabio me dijo que había dos tipos de personas en el mundo, los que dan y los que toman. Los que toman pueden comer mejor, pero los que dan duermen mejor. La vida no es nada sin amor y cuidado, dáselo a todos, pero no esperes que te lo devuelvan porque es un sentimiento, no un trato. No trates a las personas tan mal como son, trátalas tan bien como tú. No te enamores hasta que completes tu educación, el amor no te alimenta y el dinero sí. No importa lo cuidadosamente que elijas tus palabras, siempre terminarán siendo tergiversadas por otros. Aprende a amar sin condición, hablar sin mala intención, dar sin ninguna razón y sobre todo cuidar a las personas sin ninguna expectativa. El sentimiento de amor puede causar un estrés similar al que se produce en el miedo. Las personas generalmente son más honestas cuando están físicamente cansadas. Es por eso que la gente confiesa cosas durante las conversaciones nocturnas. Un individuo es más probable que se enamoren cuando tengan una mentalidad aventurera, estén inquietos, solos o preparados económicamente. Después de sufrir graves quemaduras, le preguntaron a su marido por qué no la dejaban. Dijo que se casó con su alma, no con su cuerpo. No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. Es probable que las personas que pasan más tiempo bajo el sol sean más felices y que las personas felices se enamoren más porque su felicidad es contagiosa. En la vida real, las esposas trofeos son extremadamente raras. Las mujeres exitosas se casarían con hombres exitosos, lo que puede conducir a una diferencia de edad. ¿Qué es el matrimonio? Gastar dos años de salario en un evento para entretener a 500 personas que ni siquiera conoces.